Mira, a mi edad es más fácil que me vuelva monja que me case Y es... que me vuelva monja Ay, qué tonta eres, dale Es el clima, serio Te fuiste Hundiéndome en el alma Tu desprecio Prendidos en tu cuerpo Mis secretos Juraste no volver Juraste no volver Sabas que el mundo para mí se acabaría Le dabas a mi vida un escarmiento quitándome tu amor Quitándome el amor Que esperabas Que brillando no acabara que esperabas Y que todo en esta casa se quedara Como en tu lugar no naciste a aquella vez Que esperabas que esperabas de mis noches y mis días Que esperabas que mi vida toda entera se me fueca Arrastrando la tristeza Porque tu adiós es tarde ya Y que no hay Ahora Llorando tus fracasos harás venido venido, buscando recobrarme, arrepentido, y ya no puede ser, no, ya no puede ser, que te esperabas, que mi llanto no ha acabado, que te esperabas, y que todo en esta casa se quedará, cuando tú no ha abandonaste, que te esperabas, que te esperabas, de mis ojos y mis días que esperabas, que mi vida toda entera se me juega, me arrastrando la tristeza por días, es tarde ya. ¡Suscríbete al canal!